¿Qué es el acceso a la vivienda? El ordenamiento jurídico, empezando por la propia Constitución, reconoce el acceso a la vivienda como un derecho, vemos que todavía existen muchas dificultades para acceder a la vivienda. Esto se debe a que durante muchos años las entidades bancarias han utilizado el acceso a la vivienda como un medio de especulación, como un medio de negocio. Y esto ha sido amparado por las políticas del bipartidismo que han llevado a cabo a lo largo de los últimos años, que fueron los que generaron el boom inmobiliario. Y por ello estamos en la situación en que nos encontramos ahora mismo. En el último proceso que se lanzó desde el ayuntamiento para acceder a la vivienda pública, vivienda con un precio asequible, que se lanzó desde Visego, ha tenido una gran demanda de peticiones, fueron más de 160 peticiones, y creemos que esto marca una tendencia del difícil acceso que hay a la vivienda, por parte sobre todo de la gente joven. Pero con las altas tasas de desempleo también vemos que hay una gran dificultad por acceder a una vivienda digna y creemos que es un tema que desde el ayuntamiento tenemos que abordar. Los últimos datos decían que en Segovia había un 17% de las viviendas que hay en Segovia se encuentran vacías, lo que supone unas 5.000 viviendas. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida elevamos al pleno los siguientes acuerdos para que se aprueben. El primero es que el ayuntamiento abra un diálogo con las entidades bancarias y solicite a estas que pongan a disposición de Visego la gestión de sus viviendas vacías para la creación de un parque de vivienda social en alquiler. Y luego, como segundo acuerdo, que se aplique un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles. Aquellas viviendas desocupadas de carácter permanente que sean propiedad de entidades bancarias o de inmobiliarias vinculadas a los bancos. Nosotros la presentamos ayer y hoy hemos estado juntas de portadores pero no nos han comunicado cuál va a ser su postura. Sí que podemos decir que en el municipio de Fuenlabrada tanto UPyD como el Partido Socialista la aprobaron. Por lo tanto, creemos que no debería haber ningún problema en que se apruebe esta moción.